Vamos a hablar con Nelson, muy bienvenido, muy buenos días, te saludamos Lili, Lola y Fer de Federalísimas, ¿cómo estás? Hola, no sé si se me escucha bien, casi me ataca. Sí, sí Nelson, ¿cómo estás? Bueno, decinos tu apellido, a ver si lo dijimos bien. Es Mauren Sig. Sí, ahí está, Mauren Sig. Yo le agregué una N al final que no iba. Ah, no va la N, es Maure Sig. Qué buena apellida. Mauren Sig. Ahí está. Sig, Sig. No hay problema, no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Bueno, y el día de los felinos. Siempre digo yo, el Michi, los Michi, hay gente que le tiene miedo, que dice que no, hasta que llega en realidad un felino a su vida y ahí entiende que son una de las mejores mascotas también que hay además del perro, ¿no? Exactamente, como bien lo dijiste, en realidad yo siempre digo que uno no quiere a los gatos hasta que los tiene. Es decir, una vez que uno tiene como mascota, bueno, ahora no se les dice mascota, pero como una parte de la familia, un integrante más, la verdad que el felino pasa a ser, o pasa a ocupar un lugar muy importante. La gente se queda enamoradísima de esta especie porque la verdad que es muy particular y muy diferente al perro, muy diferente. El gato es mucho más independiente, ¿no? Sí, pero también te da mucho cariño, ¿eh? Cuando le decís eso a los tutores de felinos, de gatos, te dicen que no, que no son independientes, que tienen su forma de manifestar cariño. Los tutores de felinos son muy particulares, son muy fans de los felinos, muy fans de los gatos, también son muy particulares. Esa es verdad, porque también es como uno los cría, por ejemplo, son tan lindos, yo creo que de los animales más lindos en el mundo que hay siendo bebés son los gatitos. Es verdad. O sea, si no te gusta un gatito bebé, no sé, andate del mundo más o menos, porque son tan tiernos, tan lindos realmente. Y lo que tienen también los gatitos es como uno los cría, ¿no? Porque a algunos hasta aparecen personas, les falta hablar nada más a algunos felinos. Claro, y aparte, cada vez se van mejorando mucho las genéticas, se van adaptando mucho más. El gato hace un tiempo atrás era una especie semidoméstica. Me enseñaban en mi facultad hace muchos años atrás, hace más de 20 años, que era una especie semidoméstica. Con el tiempo se fue domesticando y hoy cambió totalmente. Hoy tenemos gatos, la verdad, aparte, las distintas razas que se buscaron, cada vez más compañeras del ser humano y más adaptadas al ser humano. Si bien, como vos bien decías, tienen independencia, los felinos la verdad que son una parte, como te decía, muy importante. En realidad se adaptan mucho a la vida humana, ¿sí? La vida que hoy llevamos, que es con poco patio, más departamento, casas un poquito más chicas. Y la verdad que el gato pasó a constituir hoy uno de los pacientes más habituales que tenemos en la clínica. Antes los gatos representaban un 10% de lo que atendíamos nosotros. Hoy prácticamente ya se está igualando al perro. Sí, además, Nelson, hay que tener un cuidado con los gatitos también, ¿no? Sabemos que también, desburrame si es verdad que viven aproximadamente casi 20 años. Ay, no sé. Es la verdad, no sé si se escuchó, es la verdad. Viven, pueden llegar a vivir hasta 25 años tranquilamente, ¿sí? Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de longevidad en los gatos por el tipo de vida que llevan todavía acá en nuestro país. Pero en el primer mundo donde la verdad que el cuidado del felino es diferente, llegan a vivir hasta 25 años, ¿sí? Muchísimo. Nelson, te pregunto, depende también de la raza del gato, también del felino. ¿Son más cariñosos o eso depende de mucho con la familia, depende de la personalidad del felino? Sí, al igual que en el perro, al igual que en el perro, influye ahí un factor que es la genética, es verdad, es verdad lo que decís, pero sí tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver, y es la mayor influencia en el carácter que tenga el felino, la crianza que tenga. La socialización, ¿saben que eso es clave tanto para el perro como para el gato? A mí me gusta mucho hablar de eso, si bien no soy etólogo, que es la especialidad de veterinaria que se dedica a la conducta animal, creo que todo veterinario tiene que hablarle cuando uno trae, un tutor trae un gatito a su casa, que es importante la sociabilización, es decir, ese periodo en el que el animalito contacta o tiene contacto con todo lo que va a compartir el resto de su vida. Personas, chicos, otros felinos, otras especies, y eso es muy importante que lo hablen con su veterinario de cabecera cuando van a llevar un felino, por eso es que muchas veces estos son agresivos o son reacios a las caricias o lo que fuere porque tienen alguna mala experiencia justamente en ese periodo de socialización que es muy chiquito, es muy cortito, son hasta los dos, tres meses de edad, son mucho más cortos que en el perro. Es como la convivencia, digamos, convivir, que se adapten, llame, ¿no? Todos juntos. Adaptarle, exacto, perdón, perdón que te corté, exactamente adaptarlo a la vida que va a llevar con uno mismo, pero eso siempre hay que hablarlo con tu veterinario de cabecera, es importantísimo. La adaptación tiene mucho que ver la socialización, mejor dicho, y es fundamental cuando ellos son chicos, ¿sí? Porque ahí es donde son como esponjas, igual que los chicos, y aprenden todo lo que van a llevar de por vida. Entonces las primeras consultas con un felino no son solo para poner sus vacunas, para desparasitar, sino para sentarnos a charlar sobre esto porque es fundamental. Acá nos llega un mensaje, Nelson, se nota que es alguien que le gustan mucho los gatos porque dice que en la cultura egipcia aparecía la imagen del gato, ¿no? Como algo muy importante para ellos. Es una especie que ya tiene sus años, incluso ciertas patologías con los gatos momificados se pudieron descubrir que ya había en la antigüedad, digamos, en los gatos egipcios, así que se aprendió mucho de eso también. Es bastante interesante, pero sí, es una especie, para mí es muy particular, yo la verdad que le tengo mucho aprecio, para mí es una especie que me gusta mucho, independientemente, que lógico, soy veterinario, pero puedo tener mayor o menor afinidad por una especie que por otra y el gato, si bien me dedico a gatos y perros, a mí el gato para mí es una especie muy linda, incluso tenerla en la casa. En este momento no tengo ningún felino, pero la verdad que he tenido desde chico muchos felinos y me gustan, me gustan. Nelson, yo no tengo gatos, todavía no entré al mundo. Ella tiene miedo, dice. Yo le tengo miedo, yo le tengo miedo, o sea, yo veo un gato y se me hace que me va a arañar, te juro, la vez que estoy al lado de un gato, siento que me va a arañar en cualquier momento, encima cuando empieza a mover la cola así te dicen, está nervioso el gato. Ay, Dios mío. Yo le dije, el día que tenga se enamora y no lo va a querer dejar más. Exactamente, no sé quién es la que tiene miedo porque no las veo. Lili, Lili, sí. Lili, no le tengas miedo, está bien, tenerle respeto y conocer, y está bien, o un disparador lo que dijiste, el gato tiene formas de comunicarse y que es muy interesante, lógicamente no va a dar la charla acá como para hablarlo, pero sí hay que saber interpretar el idioma, el idioma corporal, el lenguaje corporal que tiene el gato. En esta zona donde están las glándulas, eran feromonas que son las hormonas de la pasividad, de la felicidad, están en los cachetitos, en la mejilla de los gatos. Y cuando tocamos esa parte no les gusta tanto, o la parte más de genital es una parte donde a veces no les gusta o no les agrada tanto. Pero bueno, eso también es interesante que uno pueda investigar, un tutor de gatos, investigue, que lo hable con su veterinario porque es muy importante eso también. A la adaptación cuando uno lleva, vamos a suponer que tenemos varios gatos y llevamos un gato nuevo a la casa, muchas veces lo que hacemos es con un algodoncito pasárselo al gato cuando está feliz en un lugar, pasárselo por acá, sacarle ese olorcito y dejar ese olor de ese gato nuevo en distintas partes de la casa, no se preocupen que no lo van a sentir ustedes, pero los gatos lo sienten, y eso la verdad que ayuda mucho. Ya me estoy yendo de tema, pero lo que pasa es que no es un gato. No, pero está buenísimo, porque el que está en la casa va a adoptar un gato y por ahí algunos no saben qué hacer. Exacto, cómo van a adoptarlo. Contanos también Nelson, ¿cuántas horas por día duermen los gatos? Porque viste que son redormilones. En realidad no está muy contabilizado eso, la verdad que tendríamos que mirar, pero sí son gran parte del día, no gusta mucho andar más de noche generalmente, y vos pensás que en realidad es una especie muy solitaria que solamente se junta, a diferencia del perro que vive en jaurías, acá el gato vive muy solitario y se junta solamente, el gato en particular, no todos los felinos son iguales, pero el gato se junta solo para reproducirse principalmente. Entonces también ahí hay un momento de mucha socialización, están las peleas que generan, las clásicas peleas que escuchábamos arriba de los techos. Bueno, muchas veces se dan precisamente por dos machos peleando por una hembra, o muchas veces la reproducción, o sea, el momento de cópula entre un macho y una hembra también es doloroso. Es doloroso, eso me habían dicho una vez. Es decir, sí, es bien cierto. Sí, perdón, no escuché lo que me preguntaste. No, no, que eso sí me habían dicho una vez, que era porque justamente se escuchaban unos ruidos y me decía, ella está sufriendo porque es un momento doloroso eso. A ver, me expresé mal yo, porque soy un profesional y no tendría que decirlo de esa forma, sino que la naturaleza generó que el gato tenga que morder el cuello de la gata, y tiene unas espinillas en su pene que lo que hacen es estimularla en el momento que la gata está en celo. Eso estimula la ovulación de la gata para poder, lógicamente, preñarse, quedar preñada y poder tener sus gatitos. Eso es la naturaleza y en la naturaleza eso está totalmente aceptado. Así que no hablamos de sufrimiento ni de nada, de eso, de ese tipo de cosas. Porque si no, la gente, el mensaje que le podemos dar es confuso y la verdad que no quiero para nada llevar ese tipo de mensaje. Muy bien. Vos también, hablando de la parte de la astrología, también dices que es muy bueno el gato porque te saca la mala energía. ¿Es cierto eso? Cuando se pone al lado de tu pecho. ¿Dicen qué? Cuando te amasan, ronronean. Perdón, porque no escuché muy bien. Que atrapa las energías. Que te saca la mala energía. Exacto. Atrapa las malas energías y las lleva a eso. Eso está en realidad no comprobado. Pero sí es verdad que el gato presiente. A ver, ¿cómo no irnos de tema? Nosotros cuando estamos tristes o estamos angustiados o estamos enfermos, liberamos ciertas hormonas. Yo aparte soy endocrinólogo. No sé si se recuerdan que fui a hablar a su programa de diabetes. Sí. Entonces, les digo que nosotros liberamos unas hormonas que lógicamente los animales pueden llegar a percibirlas. Nosotros los seres humanos, la verdad que ya no las percibimos más porque hemos perdido eso. Es más, los tapamos con todos esos olores que transmitimos, los tapamos con perfumes, con el mismo baño que nos realizamos a menudo. Entonces, fuimos perdiendo la capacidad de presentir o de sentir ese olor. Pero todo tiene una explicación. Lógicamente, ellos sienten esas feromonas que liberamos y son muchas veces lo que lleva a que los gatos se acuesten al lado nuestro, nos hagan compañía. Y la verdad que es admirable y está comprobado. Eso también sucede en los perros, ¿eh? Sí. Es genial, es ese tema. Pero no, para nada. O sea, para nada son de mala vibra ni que el gato negro es más de mala suerte. No, no, no. Es que me parecen totalmente mensajes que atrasan hoy en día. Exacto. ¿Qué culpa tiene él que nació? ¡Pobrecito, mi mamita! ¿Cómo me da bronca cuando dicen, hay un gato negro? Déjenlo en paz a los gatitos. Ya sin bullying. Mira lo que es eso. Sí, son tan lindos realmente. Y también, ¿podemos sacar ese mito de que las embarazadas no pueden tener gatos? No, sabía que iba a venir esa pregunta. Obvio, por supuesto. No quería entrar en temas médicos, pero totalmente, totalmente, si bien no puedo o no es mi obligación, no es mi responsabilidad hablar sobre el humano, la medicina humana, igual soy un agente de salud, esa es mi misión, y totalmente, totalmente, totalmente en desacuerdo con ese concepto. Es importante que muchas veces ya las niñas, las niñas o que en una casa ya vayan teniendo contacto con los gatos, que se vayan haciendo inmunidad, y la toxoplasmosis, que es la enfermedad a la que vos me querés seguramente hacer referencia, es una enfermedad que en realidad, si hay un animal que menos la transmite al ser humano es el gato, porque en realidad el gato puede llegar a eliminar esos huevos u oquistes, le llamamos nosotros, en su materia fecal, pero el gato es el animal más limpio, más higiénico que existe, porque tapa su materia fecal. Jamás vamos a pisar una caca de un gatito, porque son animales muy limpios. Entonces, la verdad que tendríamos que tener contacto con esa materia fecal directamente para poder ingerir ese parásito, que el parásito es la toxoplasmosis, ¿no? Es un parásito. ¿Cómo nos transmitimos verdaderamente de toxoplasmosis? A través de las carnes crudas, las carnes mal cocidas, carnes vacunas principalmente. Entonces también hay que sacar un poco ese mito, hay que hablarlo, porque es un tema muy largo para hablarlo hoy en el Día del Gato, pero sí para defenderlo hoy. Sin duda, es para defenderlo. Es un mito que también, nuevamente digo, atrasa mucho con el tema, porque la verdad que el gato para nada cumple un rol importante en la transmisión. Muchas veces se confunde, y he dicho muchas veces por profesionales, pero como yo soy médico veterinario y mi obligación es defender a mis pacientes, lo defiendo. El gato es verdad, es el único huésped definitivo, se llama, es decir, donde el toxoplasma puede hacer todo el ciclo y defecarse en un huevito. Pero la transmisión generalmente la abrimos nosotros los seres humanos al comer carne mal cocida, ¿sí? No sé si fui claro y sin irme por las ramas. Vos sabés que yo tengo una parte de mí que está queriendo adoptar un gatito, ¿viste? Pero yo tengo miedo que se me vaya el gatito, ¿viste? Claro, viste que el gato es vago. Se va, me muero si se me va. No, es muy importante que el gato no se vaya, como te dije hoy, a través de su conducta se junta más que nada para reproducirse. Entonces es importante por varios factores el tema de la esterilización, la castración, tanto de machos como de hembras, para evitar enfermedades, porque cuando ellos se juntan para reproducirse, también se pueden transmitir un montón de enfermedades. Y no sé si sabían que existe una enfermedad que se llama virus del sida felino o inmunodeficiencia felina, que es un primo hermano del sida humano que está, que se transmite lógicamente entre gatos, y que se transmite también a través de estos arañazos, de estas mordidas que ellos sufren durante el momento de su reproducción o pelea entre machos y hembras, entre machos y machos. No se transmite al ser humano, pero es una enfermedad que se transmite entre los gatitos. Entonces no es solo para evitar la superpoblación indiscriminada de gatos, sino también la esterilización o la castración es para evitar que ellos sufran un montón, o se contagien un montón de enfermedades que son mortales para el gato. No sé si eso se lo sabían, y si no, bueno, está bueno reforzar. Pero el gato va a tener que, se va a quedar mucho más cuando está castrado, esterilizado, más allá de que también si vos le das las condiciones suficientes para que él se sienta cómodo y no se estrese, lógicamente se va a quedar, olvídate, Lili, no se te va a ir el gato. Apoyamos todos que Lili tenga un michi. Y tenga un gatito. No, no más, pues Lili. Sí, se va a enamorar cuando se le vaya, se le pongan los pies, se le quede al lado y le pase por ahí al costado, porque son re amorosos realmente. Vos sabés que yo tengo amigas que han tenido gatos después de ver a mi gato, que era muy amoroso, y se enamoraron. Pero bueno, nos encantó hablar con vos, Nelson, muchas gracias por tu tiempo, por explicar tan humanamente, vamos a decirlo. Sí, mucha información. Me encantó. Y bueno, lo esperamos un día por acá, ¿eh? Sí, nos encantaría. Claro. Pero bueno, disculpen que hable mucho por ahí, me tienen que cortar, ustedes saben que todo. Uy, perdón, que yo hablo mucho, así que... Todo lo contrario. Muchas gracias por todo. La explicación estuvo muy buena y uno aprende con esto. Exacto. Y educa. Especial idea. Bueno, que tengas un excelente día, Nelson, y te esperamos pronto por MG Federal.